En 2014, México será el país invitado de honor en MIPCOM, a realizarse en Cannes, Francia, del 11 al 16 de octubre. MIPCOM es el mercado global de contenidos para la industria del entretenimiento más esperada y adelantada en el mundo para la televisión y cinematografía. El anuncio se realizó en el marco del MIPCOM de este año, que tiene como país invitado a Argentina. Francisco González Díaz, director general de ProMéxico, institución encargada de fortalecer la participación de nuestro país en la economía internacional, destacó la importancia de que México sea el próximo invitado de honor de esta feria. Es un placer para mí firmar el día de hoy el protocolo entre ProMéxico y Ruit Mídem. Definitivamente es un honor para nosotros el anuncio de que México es el próximo país invitado de honor a MIPCOM 2014. México siempre ha jugado un papel relevante en la historia de la televisión. Muestra de ello es la invención del sistema de transmisión de televisión a color, patentado por Guillermo González Camarena en 1942. Esta es una demostración de México como gran jugador en la industria de la televisión. El director de ProMéxico, Francisco González Díaz, dijo que en 2014 nuestro país se concentrará en los eventos de MIP Junior, a realizarse del 11 al 12 de octubre, y MIPCOM del 13 al 16 de octubre de ese año. El director de ProMéxico destacó que nuestro país tiene mucho que ofrecer a la comunidad internacional de la televisión y del cine, incluyendo tecnología, infraestructura de alto nivel, variedad de escenarios, décadas de experiencia como líderes de mercado hispano y un talento y mano de obra calificada que es reconocida en todo el mundo. Agregó que México se está convirtiendo en el destino ideal para la industria de contenidos de televisión y cinematografía. Con información de Mesa de Redacción, para Señal Informativa, Carolina Sandoval.